Yogi es un perrito que se ha convertido en toda una tendencia de las redes sociales después de que una fotografía suya se publicara en Reddit. Sucede que, los usuarios destacaron que la cara del animal tiene un increíble parecido con los rostros humanos. Ahora el perro es comparado con algunos famosos, sin embargo, se desconoce si el rostro del can es real o tiene algo de edición digital.